Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, algunas novedades vinculadas a la invasión rusa a Ucrania. Y hace un ratito, nada más, tras el rezo del Angelus Dominical, ahí en la Plaza de San Pedro, con mucho calor, ¿eh? Mucho calor en Roma, el Papa se refirió a este tema y destacó la reanudación de las exportaciones de granos desde Ucrania, que era un tema que estaba muy bloqueado, obviamente, por la invasión rusa. No se podía, estaba produciendo un gran lío con los precios de los granos y además una falta de granos, que era un problema muy complicado para algunos países que realmente necesitan para la alimentación de su población esos granos. Bueno, esa reanudación de la exportación de granos se produjo porque hubo un entendimiento con Rusia y el Papa dijo hoy que eso es una señal realmente alentadora, en el sentido de que es posible un diálogo, es posible un diálogo entre Ucrania y Rusia, en todo caso con intermediaciones, con mediaciones, con lo que fuere de terceras partes, pero que eso es posible, es posible que se detengan los combates y se avance, se dijo en negociaciones justas y equitativas en favor de la paz, alentó eso. Bueno, esto se da en un contexto en el cual ayer el embajador de Ucrania ante el Vaticano se encontró con el Papa, se reunió con el Papa y al salir de allí este embajador dijo que considera que está muy cerca la visita del Papa a Kiev, a Ucrania, ¿sí? Incluso arriesgó que podría ser antes del 13 de septiembre. ¿Por qué antes del 13 de septiembre? Porque el 13 de septiembre el Papa se va a Kazajistán, una ex república del imperio soviético, vamos a decirlo así, donde habrá un encuentro de dos días de líderes religiosos del mundo. Y el viernes, esto parece que hay toda una movida, no sólo para el viaje del Papa a Ucrania, sino también una movida detrás entre bambalinas, da la sensación de que se están intensificando las gestiones que siempre realizó el Vaticano, el Papa, a través de la diplomacia vaticana, justamente para avanzar en que haya algún tipo de diálogo entre Rusia y Ucrania, para detener sobre todo la invasión, detener esta masacre horrible que lleva adelante Putin con sus ejércitos, con sus fuerzas militares. El viernes, en este contexto, insisto, de un posible viaje a Ucrania, en un contexto de una negociación posible, aunque parece siempre muy dificultosa, Putin está muy fuerte negándose a cualquier tipo de conversación. El viernes el Papa recibió al canciller, así se llama, de la iglesia ortodoxa rusa, el número dos. Esta gente, el número uno y el número dos, están totalmente apoyando la invasión rusa a Ucrania. Es un espanto. Kirill, el patriarca ortodoxo ruso, que son cristianos pero ortodoxos rusos, ha tenido algunas justificaciones, lo hemos contado aquí, de la guerra increíble, para parar, él habla de una dominación cultural y de naturalizar la homosexualidad. Esto ha dicho el patriarca ruso Kirill, una cosa terrible, abominable, pero lo ha dicho. Bueno, pero de todas maneras el Papa nunca ha querido dejar de tener puentes de diálogo, porque el objetivo es la paz, es parar la invasión. Y por eso entonces el Papa recibe al canciller. Es obvio, yo leía en los últimos horas, en los últimos días, algunas críticas que el Papa recibe a gente que es amiga de Putin. Y sí, primero, son religiosos, que podrá gustar no la línea, pero son religiosos, primera cuestión. Y además cristianos, no católicos, pero cristianos. Y además, evidentemente, si el Papa quiere ayudar a tender puentes, ¿con quién va a hablar? ¿Con los australianos? ¿Con los noruegos? ¿Con quién va a hablar? ¿Con los mexicanos? No, no, tiene que hablar con los rusos. Y de hecho, él ha dicho que quiere hablar con Putin, quiere ir a verlo a Putin, a pedirle personalmente en Moscú que pare la guerra. Eso no, hasta ahora insisto, Putin no quiere saber nada con nadie, no solo con el Papa, con nadie. Pero digamos, en algún momento, pregunto, no lo sé, ¿empezará a aflojar? Los ucranianos lo único que dicen que la única salida es derrotar a Putin y derrocarlo, derrotarlo militarmente y derrocarlo. No hay otra alternativa. Para muchos ucranianos, esta es la idea. Pero es cierto que el tiempo va jugando de una manera muy particular, porque los ataques siguen, las muertes siguen, todo el horror continúa, y entonces, ¿acaso el tiempo sea un factor que lleva a decir, bueno, finalmente, nos sentamos a una mesa? ¿Es posible el diálogo? Bueno, hace un ratito, nada más, el Papa ha dicho, y con esto termino, de que la reanudación de las exportaciones de granos, fruto de un acuerdo entre Rusia y Ucrania, demuestra que el diálogo es posible. ¿Será así? Ojalá que lo sea. Sobre todo para bien de ese sufrido y agarrido pueblo ucraniano, que, bueno, le expresamos desde aquí toda nuestra solidaridad, y el anhelo de que la paz, finalmente, más pronto que tarde, llegue a esa querida nación.